Felipe Peláez y Manuel Julián son dos artistas del género de la música al vallenato que se encuentran en nuestra ciudad dando a conocer su nuevo trabajo discográfico el cual se llama Tiempo Perfecto En este álbum se encuentra la canción Tengo un corazón Bueno Tiempo Perfecto es un álbum con el cual gracias a Dios arrancamos con pie derecho ya llevamos dos meses en el mercado es un álbum que está dinámico, está para todos los gustos gracias a Dios, nuestro primer sencillo que se llama Tengo un corazón del cual le recomendamos el video pasa por su mejor momento ya llegó a la semana 18 en primer lugar en nuestro National Report y bueno felices, todo va marchando por buen camino nos acaban de dar doble disco de platino vamos muy bien, la verdad que las expectativas se están cumpliendo Felipe nos cuenta de cómo se siente actualmente con la acogida que ha tenido este álbum no solo en las emisoras sino en las diferentes redes sociales con la tremenda alegría, nosotros siempre hemos como llevado la banderita por así decirlo, de ejecuciones en cuanto a esta parte de las redes y bueno perfecto, seguimos creciendo como familia musical que somos que seguimos avanzando en este proceso anteriormente cerramos un ciclo muy interesante con Tan Natural y ahora con Tengo un corazón vamos en la misma, Dios mediante ya yo estoy cercano al millón de seguidores en Twitter Instagram es algo nuevo para mí yo creo que estoy llegando ya a los 90k Manuel Julián también va creciendo muchísimo bueno aprovechamos para recordarles yo aparezco como arroba felipe guión bajo pelades y Manuel arroba manueljulianmtz ahí nos encuentra Pipe ¿cómo dejar pasar por alto en esta entrevista sin hablar de una foto que publicaste en Instagram de Sara y sus crespos? sí sí, sí, sí Sara, Sara yo le digo a mi mencha y bien, gusta mucho nunca me llegué a imaginar que su condición natural de de crespa, rubia iba a gustar tanto fíjate tú pero bueno, qué alegría los hijos son la alegría obviamente del hogar de todos los que somos los que tenemos la dicha de ser padres ya, ya lleva su primera canción una canción que se llama Perdóname que está incluida en el álbum así que aspiro a hacerle más cuando esté más grandecito finalmente estos dos artistas cantan a capela para los televidentes de CNS Noticias uno de sus grandes éxitos que se encuentra en este álbum Tiempo Perfecto voy a dejarles con un pedacito de nuestro nuevo sencillo que se llama Tengo un corazón el coro dice más o menos así Tengo un corazón que ya no me cabe aquí en el pecho por ti Tengo una razón para demostrar que puedo hacerte feliz Tengo un corazón que poquito a poco va derecho hacia ti Tengo una razón para prepararme voy a hacerte feliz Tengo un corazón Tengo un corazón que ya no me cabe La بعد la ligle hacerse Gracias.